El doble de Richard Anthony Jones es una persona casi identica a él, con quien además comparte el nombre de Pila. En vista de nueva evidencia, el juez ordenó su liberación aunque no pudo acusar al otro individuo, que también negó ser responsable del delito. Gracias por ver el video.